Y no sé que yo se aborre ya, para que yo no pueda pecar Ay Dios, no me dejes caer en la tienda yo Ay Dios, cuando a ver que me dejo una oración Ay Dios, que una cosa se pone carente Y encima no soy exigente Esperemos que vaya la conexión Ay Dios, yo no me dejes caer Ay Dios, yo no me dejes caer en la tienda yo Ay Dios, que una cosa se pone carente Y encima no soy exigente Esperemos que vaya la conexión Ay Dios Ay Dios, yo no me dejes caer en la tienda yo Ay Dios, yo no me dejes caer en la tienda yo Ay Dios, que una cosa se pone carente Ay Dios, yo no me dejes caer en la tienda yo Y encima no soy exigente Esperemos que vaya la conexión Ay, por Dios Ay, por Dios Tengo una vecina que vive en un mexicano Con ese escorecho que la prima solaneada Hay una buena noticia Hay un rayo de luz que entupó mi ventana Me ha devuelto las ganas Me quita el dolor Mi amor es uno del sol Que te cambian por un beso Y me pone a volar Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una conexión De corazón me roto Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que va en la rechazo Y me pone a volar No puedo decir nada tranquila que no tengo tanto Y siempre que se va regresa a mí Infeliz a los novios No importa qué dirá no importa si Siempre que se va regresa a mí Infeliz a los cuatro No importa qué dirá Somos tan mal Si tú no te pasas a rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz en cuanto Y siempre que se va regresa a mí Infeliz a los cuatro No importa qué dirá no gusta vivir Y siempre que se va regresa a mí Y siempre que se va regresa a mí ¡Vá regresa a mí! Ik zag Dietrich vooral opgroeien van de zijlijn Van een brokkenpiloot Die door een glazen tafelsprong aan skiep Aan een onzakere puber Daarna de rechter ging Om daarop volgend geen advocatuur te vervangen Dit was een periode van stoppen Met het puzzelstukje van Dietrich Die het leven van maken Nu zien we hier een prachtig koppel Die samenwerken Aan een mooie toekomst Maar zich ook in het moment met elkaar amuseren Es una pasión de una pasión de golf y España. Ense, no, 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 no. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Slowly guys, slowly! ¡Slowly! 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 ¡Slowly!